Te olvidaré y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto de no querernos más Te olvidaré y tú también me olvidarás No quedarán recuerdos de nuestro amor fugaz No vivirás en mí, tendrás otro destino Yo seguiré también otro camino Te olvidaré y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto de no querernos más No vivirás en mí, tendrás otro destino Yo seguiré también otro camino Te olvidaré y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto de no querernos más 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 Cumpliremos el pacto de no querernos más